Uy, el editor dice que ya me respondió Fernan, vamos a verlo, ojo, ojito, ojito, interrumpimos estos sorteos para ver qué pasó acá, qué ha pasado acá muchachos, qué ha pasado acá, si se acuerdan yo le mandé un reto a Fernan Flo por lo que dijo, vamos a ver qué he dicho. Yo le dije que así, así que mañana nos vamos a batir en duelo con el peruano, él dice que va a limpiar el honor de Perú, y yo digo que lo voy a humillar y la cara de indígena se la van a quedar, que yo tengo cara de indígena también, es que ahí la gente, a ver, tenemos que empezar a ver que decir indígena no es un insulto, venimos de los indígenas, en México todo viene, la mayoría, o mucha, o gran parte de México, pues ahí estaban los aztecas, y aquí en Latinoamérica estaban, qué sé yo, los pipiles, los mayas, los, no sé, otra, la cubiera, pues venimos de ahí, así que no es... Fernan Flo aceptó el reto muchachos, y mañana le voy a partir su madre, Fernan Flo aceptó de reto, vamos a ver lo que le dije, lo que le dije a Fernan Flo, está en TikTok, me imagino editor que está en TikTok, si no, te mato, vamos a ver lo que le dije a Fernan Flo. A ver, Fernan Flo va a caer. ¿Cuál era la capitán del Imperio Inca? Yo no sé, pero los peruanos tienen cara de indígena, así que en Perú no. Estoy indignadísimo contigo, con lo que dijiste en tu maldito stream sobre los peruanos. Una falta de respeto, indignado estoy, y te estoy retando a un juego a muerte, juego de machos, juego donde sale toda la ira, un duelo hasta la muerte, y lo vamos a hacer esta semana, por hablar lo que has hablado, Fernan Flo, ya no te acuerdas tú, yo soy tu sensei, soy tu Obi-Wan Kenobi, soy tu maestro Yoda, soy tu Jedi Master, te reto, y mira, te voy a humillar para que todo el mundo vea que tú eres pipada. Ojito es humillación, ¿eh? Te indica chorro. Acuérdate de esto, Fernan Flo. Hola muchachos, les saluda Mox de What The Fact Show, sé que Fernan Flo no cuelga muchas historias, pero hoy día lo he humillado en su directo de Twitch, vayan a verlo y mírenlo. ¿Cómo lo he dejado? Lo siento, Mox. Así lo voy a dejar mañana. Arriba Perú, disculpa por todos mis pecados, por favor. Y lo sabes, Fernan Flo, eres mi hijo. And you know, bitch. Ahí lo tienes, Fernan. Así lo vamos a dejar mañana, Fernan Flo. Acepto el reto, Fernan Flo. Mañana estaré jugando con Fernan Flo a muerte. Un duelo, un juego epiquísimo. No saben el juego que vas a jugar. Es un juego de terror. O sea, ahí van a volar cabezas, ¿ok? Es un juego que se juega físicamente, en persona se juega físicamente. Y es una guerra, literalmente es una guerra. Y voy a invocar a mis ancestros incas, a Pachacútec, a Tupac Amaru, a Linti Raimi. Voy a invocar todas mis raíces incas peruanas, que estoy muy orgulloso. Y vas a caer, Fernan Flo, si no lo sabes. Ahora lo sabes. Espectacular la previa. Se viene, se viene. Tupac Amaru, Linti Raimi.